Si lo que sabes de ti te lo han contado Si en todos los tejados ves un francotirador Si hay más luces apagadas y encendidas Si en la línea de salida ya te sientes perdedor Si a la vuelta de la esquina nunca esperas ver el mar Si has salido de mi vida sin nada que declarar Si la sangre llega al río para armarte de valor No hacen falta los cuchillos, basta con el corazón No te descazo por liebre si tu amor propio te es infiel Y hazle caso a tu ave cénicas, abre y luego ponte en pie Si tu escalera de incendios está en llamas Si solo brindas con agua Si hubo dos pero no hay tres Si has vendido tu alma y hablo y no te falla Si la rabia te declara una guerra sin cuartel Si ya no eres el de antes Si te haces pasar por ti Si confundes, escaparte Que aunque yo te deje ir Si la sangre llega al río para armarte de valor No hacen falta los cuchillos, basta con el corazón No te descazo por liebre si tu amor propio te es infiel Y hazle caso a tu ave cénicas, abre y luego ponte en pie Si la sangre llega al río para armarte de valor No hacen falta los cénicas, abre y no te descazo por liebre si tu amor propio te es infiel Y hazle caso a tu ave cénicas, abre y luego ponte en pie No te descazo por liebre si tu amor propio te es infiel Y hazle caso a tu ave cénicas, abre y luego ponte en pie Oh 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 Gracias por ver el video.